El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado este mediodía que el Gobierno autonómico presentará en enero una estrategia muy potente en materia de vivienda que supondrá un electroshock para el sector y en la que el cooperativismo será uno de los pilares fundamentales financiando suelo para las cooperativas que se lancen a la tarea de hacer vivienda para alquiler y para vivir. Así lo ha dado a conocer en la localidad de Tomilloso durante la presentación de la Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, desde donde ha calificado como insoportable el problema hoy en España en el ámbito de la vivienda debido a razones como el precio de las hipotecas que fuerza a los jóvenes a entrar en un periodo de precariedad. A este respecto el presidente regional ha considerado que la política, aunque no sea culpable de los problemas, es responsable de buscar soluciones. Tengo que decir que es insoportable el problema de la vivienda hoy en España. Se le ha puesto imposible el alquiler y la compra de vivienda a la mayoría de la gente por el precio de las hipotecas, por los problemas en la gestión del suelo, por lo enormemente costoso que significan los entornos urbanos, por mil razones. Muy poquitas son políticas, pero la política, aunque no sea culpable de los problemas, es responsable de buscar soluciones. De manera que en este sentido, de verdad, créanme, en enero queremos presentar una estrategia muy potente en materia de vivienda y uno de los pilares clave en donde además aquí queremos destacarnos por encima de lo que pase en el resto de España es el del cooperativismo en materia de vivienda. Estamos dispuestos incluso a financiar suelo, vamos, de suelo tirado de precio para las cooperativas que se lancen a la tarea de hacer vivienda, de hacer vivienda para alquiler y de hacer vivienda para vivir. En su intervención, Emiliano García Pagé ha aludido a la última actualización de las cifras del Producto Interior Bruto, publicadas esta misma mañana y que arrojan para Castilla-La Mancha un crecimiento de un 9% en el último año, con lo que el incremento alcanza el 25,8% desde el año 2015, cuando inició su primer mandato y que supone un punto más que la media nacional en este periodo. Yo creo que podemos celebrar hoy que la economía de un año para esta parte ha crecido un 9%. Desde que estamos al frente de la economía de la región, ni más ni menos que ha crecido un 25,8%. O sea, más de una de cada cuatro cosas que hoy hay que no estaban en la economía de esta región se han creado en estos últimos años. Y hemos crecido además en este iterín desde estos últimos ocho o nueve años de gobierno por encima de la media nacional más de un punto. Durante su intervención ha aplaudido el éxito del diálogo social en esta región. Fruto de ello, García Pagé ha valorado la nueva estrategia de empleo pactada y desarrollada junto a los agentes sociales y ha adelantado la inminente puesta en marcha de dos programas dotados con 11 millones de euros sólo para financiar ayudas a la cualificación especializada en formación profesional que abarcará a 16.000 personas. En los mismos días estamos poniendo en marcha, ya se lo anuncio también, dos programas en concreto sólo para financiar ayudas a la cualificación especializada en formación profesional que abarcará a 16.000 personas. En la cooperativa Tomé Yosera García Pagé ha ensalzado esta parte de la economía que está pegada al territorio, recordando que en 500 de los 900 núcleos de población de esta tierra la única empresa que existe es de economía social o que una de cada tres de estas empresas se ubican en zonas con problemas de despoblamiento. Si hoy la economía social ya gestiona 20.000 empleos, 5.000 de ellos efectivamente vinculados a personas con especial necesidad o con discapacidad, si además lo hace de manera que en 500 de los 900 núcleos de población de esta tierra, en 500 la única empresa que existe es de economía social, vuelve a decir que no el del estanco, para entendernos, de economía productiva. Si además de eso podemos decir que una de cada tres cooperativas o empresas de economía social están en lo que denominamos perímetro de España despoblada, de zona despoblada o con problemas de despoblamiento, comprenderán que esta es una estrategia clave para nuestra región.